La que tan dulce es hora Callada está la ola del blando río Y mi alma está muerita, la tuya sola Un poquito es un brillo, un tío el ciprés Tu corazón tardío, como esa niebla Tanto amor abrigo, no lo ves Y te mudó el testigo de mi alma Y eres de mil colores, brillaste una mañana Te fuiste con sus flores Y entre sus olas, desafíros y granas Paso del tiempo que entraba en el frío Y eres de mil colores, brillaste una mañana Te fuiste con sus flores Y entre sus olas, desafíros y granas Paso del tiempo con tu amor Y eres mío ¿Qué tan dulce es hora? Traer el corazón, si son de esas auroras Ya pasa, ya pasa, ya pasa la ola del blando río Y mi alma está sola, la tuya muerta Te fuiste con sus olas, desafíros y granas Y eres de mil colores, brillaste una mañana Te fuiste con sus flores Y entre sus olas, desafíros y granas Y entre sus olas, desafíros y granas Paso del tiempo con tu amor Y eres mío Ay, mi alma está sola, ya está vacía, ya está vacía Ay, mi alma está sola, mi corazón vacío, vacío, vacío vacío, vacío